¿De dónde salieron? De la costa norte de Camagüey, de la Bahía de Gloria. ¿Cuánto tiempo llevó la preparación de esto? Bueno, a mí me localizaron prácticamente el día anterior de la salida, pero ya yo llevo varios tiempos preparando la embarcación. ¿Cómo cuánto? A lo largo de dos o tres meses. ¿Y cómo ustedes construyeron la embarcación? No, desconozco. ¿A usted le dijeron que usted era el que te llegue? A mí me buscaron nada más para conducir. ¿Y usted también quería venir a quedarse? Sí. ¿Y usted sabe conducir embarcaciones? Yo soy graduado, pero hace muchos años, desde el año 80. ¿Graduado de qué? De patrón. ¿Qué es patrón? Patrón de barco. Patrón es cuando conduce el barco. Como capitán. ¿Cuántos eran en total? ¿Nueve? Nueve. ¿No le pasó a ninguno nada? No, no, llegamos perfectos a Estados Unidos. ¿Cuánto tiempo en el mar? Alrededor de diez días, en los que estuvimos perdidos y muchas veces escondidos. Esa cosa alrededor de diez días. ¿Dónde estuvieron escondidos ustedes? En algunos callos, algunas veces nos enviamos de rumbo a evitar problemas. La guardacosta. ¿No tuvieron problema con la comida? No, la comida y el agua no tuvieron problema con ella. Todo estaba bastante perfecto. ¿O sea, planearon todo eso de traer suficiente comida? Sí, sí, el agua, sí. Llegamos bien, llegamos bien de salud y bien hidratado. ¿Y tiene familia aquí en Miami? Amistades, que ya vienen ahorita. Salí aquí porque me llamaron por teléfono que deben llegar. ¿Y cuándo, específicamente, de dónde salieron? De un lugar en las costas norte de Camagüey que se llama Bahía La Gloria. ¿Y más o menos sabían cómo, usted sabía cómo... Sí, yo, aunque hace muchos años no trabajo en esta esfera, pero todavía me quedan algunos conocimientos, pero a través de un mapa o una carta. Claro, claro, tuvimos algunos errores, producto de que vinimos con mapas, lo que se llama en Cuba, atrás, escolares, eso. Es un mapa que no tiene condiciones para navegación, pero más o menos por ahí trazamos ciertos rumbo que tenía su diferencia, ¿no? Como por ejemplo en Loboscai, que no lo pudimos encontrar, precisamente por una desviación que tuvimos. Sí, pero el rumbo yo lo tracé, y aunque no fui totalmente responsable de lo que era la travesía, ahí todo el mundo cooperó, cada cual ponía su idea y mayormente se lo... ¿Qué comida traían? Sí. ¿Qué era? Galletas, panqué, sirope, enlatado, esas cosas. ¿Y agua? Agua, sí. Está muy difícil la situación allá en Cuba, ¿eh? Muy complicada. Sí, realmente, sí, no tenemos prosperidad, seguimos siendo, por mucho que tú trabajes, sí, siempre... ¿Qué específicamente les convenció de que tenían que salir? De arreglar su vida. Bueno, yo hace mucho tiempo que quería venir, lo que pasa es que no tenía el presupuesto para invertir ni en pasajes, ni en... Y a mí fueron, me buscaron la casa porque sabían que yo tenía cierto conocimiento de navegación, y fueron, me buscaron la casa y lo acepté. ¿Todo tinta? ¿Eh? No naciste, mira. ¿Dónde nací? No, todo, no, termina, termina. ¿Ah? Ah, que acepté porque en Cuba no, en este momento no tenía trabajo. Y lo que trabajaba era de, ¿cómo le dicen ustedes aquí, el que hace de todo en la calle? De handyman. De handyman. Era lo que hacía yo en Cuba y no tenía posibilidad de salir adelante. No había futuro. No tenía futuro ninguno y ya como soy un hombre que no, soy solo, pues dije, bueno, pues... ¿Muchos dejan familia allá en Camagüey? Yo dejé a mi hija de 16 años y a un hijo de 21 años. Muy difícil la separación. Bueno, ellos tienen que haberse enterado ayer con las noticias porque yo no dije nada cuando salió. Ah. No se puede, cuando te van a buscar para un viaje de esos, pues tú no puedes decir nada. Entonces todos mantuvieron un secreto. Sí, para que se dé, tiene que ser así. ¿Y los demás se conocían entre todos o cómo? Los demás sí, pero yo no, yo soy aparte, los otros ocho, sí son vecinos y familias todos. Ah, ya. Pero yo no, yo soy otro... Usted era del mismo pueblo, usted era del mismo pueblo, la misma ciudad. ¿Qué pueblo es? Camagüey. Camagüey. De Camagüey. Y ahora que están aquí en Miami, después de la travesía, después de tantos días en el mar, ¿cómo se sienten? ¿Cómo lo ven? No, me siento gracias al recibimiento que nos damos. Dondequiera que llegamos nos han tratado muy cariñosamente, muy amablemente y le doy gracias a este pueblo y a la comunidad cubana que gracias por el recibimiento que nos han dado y la ayuda que nos prestan. ¿Qué edad tiene usted? Me sentía muy solo hasta ahorita, aparte de la ayuda que había recibido porque no había tenido comunicación ni con mi familia, ni con nadie. Pero bueno, ya gracias a Dios me vieron en la televisión y unas amistades y unos primos que tengo aquí. Primos no, primos lejanos, nos hicimos primos por el cariño que sentimos desde que nacimos juntos y ya me vieron en la televisión, ya hablaron conmigo, ya me dio muchos sentimientos. ¿Qué edad tiene usted? Tengo 53 años. ¿Y ahora la vida? ¿Empezar de nuevo? Ah, empezó una nueva vida. ¿Cómo se sintió caminando por las orillas ayer de las playas aquí de Miami? No, una gran alegría cuando pisamos las arenas de ahí de... ¿Quién? Quién. El saber solamente no de haber llegado a este país, sino los peligros que corrimos y ver todos los compañeros sanos y salvos que llegamos bien, aparte de las dificultades. Y le dieron la bienvenida ahí, ¿no? Y sí, desde los edificios nos gritaban felicidad y bienvenido a la Tierra de la Libertad y nos dieron una vuelta. ¿Verdad que fue lo más peligroso del viaje que ustedes se sintieron? El peligro más grande que nosotros pasamos fue cuando íbamos llegando a... ¿Cómo se llama el callo? A Quibiscán. A Quibiscán. Venía un buque muy grande cargado de contenedores. Yo calculo un buque de 250 metros más o menos de eslora cargado de contenedores y venía totalmente con el rumbo de nosotros, es decir, a chocar contra nosotros. Y en ese momento veníamos sin motor, veníamos a vela. Y gracias a Dios nosotros le decimos que en un momento que estoy lleno, nosotros le damos gracias a Dios. De momento el mar se puso furioso y tenía mucho aire así y nos empujó la vela, que le dio gran velocidad al barco y nos sacó del delante del buque ese. Y pensaron que iban a morir. En ese momento fue el momento más difícil que tuvimos. Eso fue ayer durante la tormenta. Sí, llovió muy intensamente. Ese fue el momento más difícil que terminó. Gracias a Dios estaríamos a eso. Pero ya terminó todo. Ya. Gracias a Dios también. ¿Pero ya terminó? ¿Permiso? Ay, no. ¿Qué onda? ¿Estás preocupado? No, mi vida, ¿cómo te crees, mi amor? ¿Qué onda? ¡No, mi vida, ¿cómo te crees? Gracias.